Emigrantes, se van del país, ahí mismo engordan, se le pone la cabeza grandísima y le quiere hinchar como un sapo. Eso es porque están tragando como unas vacas. Coño, chamo, disimule, ¿vale? Se tenía que decir, y se dijo. Se van del país y ahora viven poniendo pura foto bebiendo cerveza, corona, chico. Unas pergas que en Venezuela lo único que bebían era mi abegato con ron la bagallo, chico. Ahora con esas pretensiones. Se tenía que decir, y se dijo. Antes eran muy vanas. Se fueron del país, uno les escribe para saludarlos y no responden porque piensan que uno les va a pedir plata. Se tenía que decir, y se dijo. Esas mujeres en Venezuela no le paraban bola a un hombre, si no era blanquito, si no era cuadrado y si no tenía los ojos verdes. Pero se van para Perú y se casan con un peruano. Se tenía que decir, y se dijo. Se la pasan presumiendo en las redes mediante fotografía sus nuevas adquisiciones para que la gente diga, a ver, que está en la buena. Pero a la familia de Venezuela no le mandan una ñinguita. Se tenía que decir, y se dijo. La última y la más arrecha de todas. Antes no querían al muchacho porque le salió marisco y hasta le hacían la vida imposible. Pero ahora el muchacho está triunfando con la mariquera en el exterior y como manda plata, lo adoran. Se tenía que decir, y se... ¡Ese viejo no jura!